Ya se sabe que una de las víctimas del autobús escolar que fue impactado por un camión de cemento en Texas era un estudiante de preescolar. Según el Departamento de Seguridad Pública, la otra víctima era un hombre de un vehículo que viajaba detrás del autobús. El accidente que dejó a otras 51 personas heridas ocurrió cuando el camión se desvió hacia el carril del autobús escolar. Esto es lo que dijo la madre de uno de los pequeños que viajaban en el bus. Nerviosa, que mi hija no estaba bien, que algo mal pasó con ella. Pero cuando me dijeron que ella estaba bien, como todo se fue y no más yo quería estar con ella, a verla para saber cómo sentía ella. Según las autoridades, cuatro personas estaban en estado crítico. El vehículo escolar se dirigía a una visita al zoológico. Enugenio, se había perdido la спасибо. Es un habit间,ony. Es un hábado para saber cómo despertarlo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.